Y, pues en la montaña, es donde se supone que lo de la leyenda pasó. Ahórratelo en este viaje, lo tomamos. Bueno. ¿Y creen que es seguro que viajemos dos millas con él? Claro que es seguro, señorita, es seguro. Benito me conoce desde hace muchos años, y si no les gusta, los traeré de regreso. ¿Qué esperamos? Ya vámonos. Sí. Bien, yo digo que sí, si Benito dice que está bien. ¡Eh! Sí, este es mi taxi. Solo suban. ¿Ya qué? Adelante. Perfecto. ¿Están seguros de esto? No, pero estoy segura de que no quiero dormir en la arena otra vez. ¿Está molesta? No, solo está haciendo uno de sus arranques. ¿Cómo siempre? Estaremos bien. Esto es una locura. Ay, esperen, mi dibujo. Socién es esto por un segundo, vuelvo enseguida. Cuidado, mi hija, porque ahí donde va usted, asustan. Adelante, señorita. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. ¿Y esta es su primera vez en México? Sí, para mí lo es. Para mí también. Creí que habían venido antes, señorita. Oh, para nada. Yo creo que Andrew ha venido más que yo. No, solo los barrios bajos. ¡Basta! Oye, Juan, ¿por qué las personas siguen creyendo en la llorona? Le diré, señorita. Como anda preguntando por la llorona, por eso creí que ya habían venido. ¿La llorona? Sí, señor. Es la leyenda. Es pura superstición. ¿Qué creen? Oye, ¿puedes tocar discos? Sí, señor. ¿Entonces ven y escuchan cosas? Algunas personas escuchan cosas. Otras las ven. Andrew, dale esto al amigo. ¿Qué clase de cosas? Pon la número tres, amigo. Ese es el problema, señorita. Todos los que ven o escuchan cosas regresan como el borracho de allá abajo. ¿Quién les creería? Juan, ¿dónde está mi canción? Ella tiene ojos bonitos. Oye, sube el volumen. Eso es. Eso es. Sí. Sí, eso. Eso. Sí, eso. Si, si, front, back. This is what we do in the club. We gon' drink some, smoke some. Cause everybody here on the phone. All the women give in the love. All the liggas twisting and rub. Everybody give up your cup. If you're getting tipsy where you're us. Si, si, front, back. This is what we do in the club. We gon' drink some, smoke some. ¡Ah! Bien, ya estamos aquí. Hermoso, ¿eh? ¿No les gusta? Oye, esa es mi maleta. ¡Ah! Oigan, ¿les gusta la cascada? Les dije que era hermoso. Es lo mejor que tengo para ustedes. Oh, sí. Es lindo. ¿Ya vieron la cascada? Miren eso. ¿Qué tal? Genial. Quizás nada más. Nos vamos a bañar. Sí. Sí. Aquí es. Pasen. Échenle un vistazo. ¿Les agrada? Oh, genial. Tenemos chumenea. Vaya, es genial. No está mal. Está un poco sucio. Oh, no, señorita. Solo un poco empolvado. Hay un refrigerador para enfriar cerveza. ¡Ah, perfecto! ¿Por qué está tan oscuro aquí? José, ¿por qué está cerrada la puerta? Ahí están las cosas del dueño. No, 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 no. Me gusta. Sí, sí. Gracias. Nos divertiremos, nena. No está mal. Guau. Está de película. La cascada es genial. Está de pelos. Le dije, señorita, que es un gran lugar. Ah, por favor, les recuerdo, no muevan nada dentro de la casa y no rompan nada. Muy bien, señor. Seremos buenos, amigo. Gracias. No hay que preocuparnos de los vecinos, ¿verdad? Ah, no, señor. La única casa está a un kilómetro de aquí. Así que pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿todo está bien? Sí. Realmente bien. Bien, son 450 dólares. ¿Están de acuerdo? Está bien, güey. Muy bien, paguen. Aquí está la llave. Y este es mi número de teléfono. Llámeme cuando quieran. Yo vendré de inmediato. No me cambio, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Ah? Gracias. Diviértanse. Llámeme a cualquier hora, ¿sí? Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Un placer hacer negocios con ustedes. Gracias. Hasta luego, señoritas. Adiós. Hasta luego. Oiga, señor. Antes de que se vaya, ¿dónde podemos comprar cervezas? No hay problema. Los llevo. Trae cinco cajas. Cinco. Y tráete unos nachos, güey. ¿Nacho? Nos vamos en dos días. Yo iré con él. Mejor diez. Yo. Bien, ¿estás lista, señorita? Lista. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¿Mike? ¿Mike? ¡Maldito! ¡Hola! Este lugar es asombroso, ¿eh? Sí. Es el punto romántico perfecto. ¿Sabes por qué es tan perfecto? ¿Por qué no me lo dices? Pues por ti, nena. ¿Qué puede ser tan romántico cuando quieres? ¿Quieres que te muestre otro lugar romántico? ¡No! ¡No! ¡Estás atrapada, nena! ¡Esa era la única salida! ¡Ven acá! ¡Vamos, Mike! ¡Concéntrate! Oye, ese intento... Bueno, cierra tus ojos. Y escucha tu corazón. Ahora, inhala. Abre tus brazos. Ahora, exhala en dos tiempos. Dos. Sigue el aire hasta tus pulmones. Exhala. Tres. Cuatro. ¿Cómo te sientes? ¡Genial! Bien. Ahora, tómate un momento. Respira. Vuelta hasta diez. Y cuando abra mis ojos... ...espero no ver un maldito cigarrillo en tu mano. Te voy a sacar los pulmones a patadas. Afuera. Y abre. ¿Cómo te sientes? Genial, nena. Hagámoslo otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Vuelta. Uf! Gracias por ver el video.